E Israel va a vivir en paz y los árabes y los musulmanes viviremos en paz. Hace 58 años que hay un pueblo que le ha sido negada hasta su identidad y no tiene territorio que es el pueblo palestino, del cual el mismo Rabino ha reconocido que tiene que nacer ese estado. Estamos 100% de acuerdo porque si vamos paso a paso vamos a despejar las variables. Yo creo que la variable no es el tema del pueblo palestino. No, como está pendiente hay que resolverlo. Luego que se resuelva esa instancia vamos a llegar al fondo de esta cuestión que no sucede entre... Habrá que devolver las alturas del gobierno de Siria. Rabino, por favor explique que es el sionismo que haya paz en el mundo, Susana de Sarandí. Yo creo que no tengo tiempo para explicarlo, estoy muy sobre la hora ya. Discúlpame Susana de Sarandí, querida. Al día estamos orgullosos de estar representados por usted, familia Mohama de Don Orión. El domingo 20 de agosto a las 11 horas el arzobispo de Buenos Aires, es Cardenal José Bergoglio, Jorge, Jorge, sabía que lo estaba diciendo mal, que dice José. Va a dar una misa a la Catedral de San Marón. ¿Qué son los maronitas? Católicos. Son los católicos, ¿no? Católicos de rito maronita. Católicos de rito oriental. Ah, ah, ah. Exólicos de rito oriental. Hay muchos maronitas acá, ¿eh? Hay muchos maronitas, exactamente. Están en la calle Paraguay, ¿no? En Paraguay. En la calle Paraguay, una hermosísima catedral. Sí, preciosa, yo la he visitado. Yo tuve el honor de ser el único sheikh invitado cuando se fundó esta catedral. Yo la visité. También visité la de donde está usted, en la calle Libertad. Sobre los maronitas hay algo importante. El jefe de los maronitas, que representa el 90% de los maronitas en todo el mundo, es un aliado del Hezbollah, por ejemplo. Ajá, ajá. Bueno, aquí dice, justamente, están en la calle Paraguay, lo que yo decía, 834 de Capital, ¿eh? En la misa, recuerden, a las 11, el domingo, el domingo próximo, ¿sí? Para pedir por la permanente paz en el Líbano, ¿eh? Muy bien. Mirta, la felicito por la mesa, pero le recuerdo a sus invitados que hubo mil muertos. Que se saquen las caretas y que cada uno diga lo que piensa del otro Mercedes de Palermo. Esta es la voz del pueblo, ¿eh? Mirta, un saludo muy especial. La queremos Jorge Carlos de Realicola Pampa. Gracias. Mirta, un beso muy grande. La quiero mucho, Inés de Bernal. Muchísimas gracias. ¿Tenemos que irnos al living? ¿Hay otro corte acá? Ah, bueno, qué lástima cuando está lindo. ¿Y postre pueden comer? Ah, postre, miren, postre lo comen, ¿eh? Nos vamos a la pausa. ¿Y su marido qué dice, Juana? De estar de vuelta. Mi marido hacía ya varios años que trataba de volver. Ustedes se fueron, yo, espere, que enseguida voy a la pausa. Tengo anotado. Juana Nora, Nora para el público se escribe, repito, N-O-H-R-A, ¿eh? Vivió 13 años en Beirut. El 23 de julio volvió junto a su marido y a su hija Karina en la evacuación que hizo la Cancillería Argentina, junto a la chilena. Viajaron hacia Damasco. Karina se quedó en el Cairo para seguir en contacto con la Universidad Libanesa Americana, ¿no? Sí, ahí trabajó. El hijo menor estaba viviendo durante este tiempo en Buenos Aires. ¿Qué edad tiene su hijo? Ahora cumple, en este mes, 22. 22. En la década del 90 vivían en la provincia de Buenos Aires. ¿En dónde, Juana? Vivimos el último tiempo en San Miguel, pero gran parte de mi vida en Bellavista. En Bellavista, bueno, están ahí en la zona, ¿eh? Y habían sido víctimas de la inseguridad. Aspiraba a una mayor educación para sus hijos con más seguridad. Juana es de origen libanés y tenía parientes en el Líbano, ¿eh? Bueno, a raíz de las dificultades económicas decidieron emigrar los seis integrantes. Qué duro de haber sido eso, ¿eh? Tengo cuatro hijos, sí. Qué duro tiene que ser. Fue muy duro, muy duro. Los chicos se comunicaban en inglés. El marido, en francés, era jefe de cultura de la municipalidad de San Miguel. Juana, que era vice directora en un colegio de San Miguel, donde trabajó durante 20 años. Aprendió árabe y enseñó español en un instituto de lengua. Ahora una hija está viviendo en New York, un hijo en la isla Margarita, Venezuela, y otro en Buenos Aires. Es Federico el que trabaja en el Hilton de Margarita. Ah, que usted, cuando yo dije que esta comida era en el Hilton. Pero desde Buenos Aires le han dado el trabajo. ¿Y cuál Hilton trabaja? En el Hilton de Margarita. De Isla Margarita, de Venezuela. En Aruba, ¿no? Sí. Es el Caribe cerca. Caribe, cerca de Aruba. Muy bien, nos vamos a la pausa, señores. Y volvemos. ¿Cómo andamos de horario? Mal, no me diga mal. Me tiene que decir bien siempre. Volvemos enseguida, señores. Muchas gracias, Raúl. A toque los dos. Los dos, ¿eh? Los dos. Es la acción. ¿Tenemos la parábola? Ah, la parábola. ¿Es cortita o es larga? Mediante. Un minuto y medio. No, no, no tengo tiempo. No, no, no. Lamentablemente no. Bueno, nos voy a invitar otra vez para que Moshe encuentre la... Sí, otra vez los invitamos, con mucho gusto. Le quería preguntar al Rabino, cortito, por favor, su respuesta. ¿Argentina es un país antisemita? No, en absoluto. Hay muchos antisemitas, pero el país no lo es. Eso significa diferenciar una categoría general para un país de personas. Y también hay que diferenciar el antisemitismo de la judeofobia. Acá semitas somos más de uno. Es decir, no son solamente los judiosemitas. Hay una actitud, te diría, pasiva o de ignorancia respecto a no conocer. Por eso creo que los espacios donde nosotros podemos darnos a conocer auténticamente como somos, plenamente argentinos como ciudadanos, con nuestras identidades singulares y particulares, ayudaría muchísimo a que esto, en lugar de ser un prejuicio, sea parte de nuestra riqueza. Usted usa, ¿cómo se llama? El kippah. Usa el kippah en la calle. ¿Alguna vez ha tenido una manifestación desagradable o en contra? No, en absoluto. ¿O chocante? En absoluto. Y aparte, esta kippah tiene una gran ventaja, es que no saben exactamente si soy judío o musulmán. O musulmán. ¿Y usted, Ali, ha tenido alguna vez alguna reacción? No, no, no. ¿Fea? Sí, hemos recogido muchas expresiones de apoyo. En la época de la voladura de AMIA, nuestras hermanas, sí, por el hecho de utilizar el velo islámico, se ven a veces discriminadas. Y esto es doloroso. Ese es el único punto por ahí en que podríamos decir que hay discriminación. En otras cosas, ¿no? Muy bien, vamos al living, señores, y nos despedimos ya porque estamos sobre la hora. Adelante, Juana, por favor, querida. Me acompañan. Ya volvemos, señores. Voy atrás a Liz. Lindo tenerla acá, conocerla. Gracias, mujer encantadora, realmente. Muchas gracias. Muy agradable. Muchas gracias, Rabino. No, no. Muchísimas gracias. ¿Quiere un autógrafo usted para su hijo? Por supuesto. Ahora mismo se lo firmo. Ali, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Bueno, muchas gracias. Rolando, gracias. ¿Cómo van sus cosas? Qué buenos zapatos tiene, ahora se los veo. Recién, terminando el programa. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, fresita, ¿eh? Muy bien. Ah, ¿no quiere que me despida ya? Sí, rapidito me despido. Muchas gracias. Enseguida estoy con ustedes, ¿eh? Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesante programa, ¿eh? Hasta mañana, señores, a la una en punto. Pido disculpas e intrusos. Nos hemos pasado un poquito. Hasta mañana. Muchas gracias. Chau, chau. Con todo mi amor. Chau. Gracias. Gracias.